La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos a la sexualidad femenina. Ya estamos aquí las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemos Lomis, Elena Trujillo y Laura López. Y ella también. Me iba a nombrar yo misma, pero... Es ella, es ella. Estamos aquí a vuestra disposición. Recordamos, ¿cómo podéis escucharnos? Bueno, de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada, para aquellos que no duerman o que estén trabajando de noche, en Radiotentación nos podéis escuchar también en iVoox, en la sexualidad femenina, y en YouTube, en el canal de El Trujillo, ahí nos podéis escuchar, seguir. Y es muy interesante porque este programa lo vamos haciendo entre todos. Y por eso tenemos un buzón de correo electrónico, para que nos podáis escribir, si queréis consultar a un psicoanalista, o si queréis mandar una sugerencia o alguna consulta. ¿Cuál es el correo, Clemos? La sexualidad femenina radio arroba gmail.com La sexualidad femenina radio arroba gmail.com Correcto. Y este espacio también es para vosotros. Pero tuvimos una consulta. Me estaba acordando que tuvimos una consulta que nos escribieron. Es decir, que en cualquier momento hacemos un programa reuniéndolos de las diferentes consultas. Bueno, podemos empezar por la consulta que nos escriben desde Venezuela. Andrés. Andrés, sí. Dice Andrés, Les escribo primeramente para felicitarlas por el excelente trabajo que realizan día a día. Me han ayudado bastante. Nos alegramos, Andrés. Mi pregunta es, ¿por qué algunas personas, bastantes, la verdad, quieren o desean a la persona que no pueden tener? Y no me refiero a la infidelidad, sino a que con las dos últimas chicas, que he tratado de tener una relación romántica, les demuestro interés y comienzo el cortejo, y a interesarme por cómo le va al día a día, y sin embargo, no muestran el mismo interés que yo. Y cuando tomo distancia, empiezan a interesarse por mí. Esta situación me ha sucedido varias veces y ya no entiendo nada. Claro, querer entender a una mujer es muy difícil, Andrés, es muy difícil. Dice el poeta que a la mujer no se la puede entender, solamente se la puede amar. Pero, de todos modos, nosotros te vamos a dar algunas pistas en esos comportamientos enigmáticos de la mujer. Creo que no es solamente de la mujer. Ojo, que no es algo propio de la mujer. Es decir que... Elena, ¿cómo es? Que me lo habías explicado muy bien el otro día. Bueno, a veces, cuando queremos imponerle al otro nuestro deseo, no permitimos que surja o escuchar el deseo del otro. Por eso tú dices, cuando me alejo un poquitín, el otro empieza a ser deseante. Entonces, a veces, hay que también no abrumar al otro con nuestro deseo, sino escuchar. Es como la comunicación. Yo hablo, tú hablas. Y nos vamos construyendo entre los dos. Si yo deseo demasiado, no hay otro. Si busco a una chica como una necesidad, no hay otro. Pero si permito que se construya esa relación, hay otro, aunque no sea como yo lo he imaginado. Porque, claro, Andrés, justo ella no va a amar como tú quieres que ame. Ella no te va a desear como tú. Ella deseará como pueda, como sea ella, como se genere en ti su proyección de deseo. Pero, bueno, lo complejo no es entender, sino aceptar esas diferencias en los deseos. Y que a veces eso, cuando me alejo un ratito, es cuando ella justo me desea en esa ausencia. Aceptar que sea así. Y que las relaciones son esa construcción de separaciones y uniones. Y también, cuando estabas hablando, se me estaba ocurriendo, ¿no? Que también lo prohibido, lo que no tienes, también lo que te genera también cierto deseo. Porque el ver que alguien te colma en todo y que está ahí siempre, te aburre. Es muy amoroso, pero parece la relación. Es como que te quiere calmar el deseo. Recuerdo un verso también del poeta que viene a decir que la mujer no solo puede amar lo que se le escapa, lo que nunca podrá tener del todo. Exacto. Y sin embargo, a mí, me toca cuidar mis cosas. Es interesante. Es decir, que cuando le enseñamos a la mujer que es para nosotros todo, pues ella ya no tiene... Ella pierde interés. Claro, pero es como basar esa relación en la necesidad. Y había un artículo, que recuerdo, de Alejandra Menaza, que comentaba la triple alteridad del sujeto, que era el goce, el deseo y la necesidad. Que tienen que estar engarzados los tres. Que si solamente necesito, ya no hay goce ni hay deseo. Entonces, hay que hacer como una conjunción que es inconsciente. Porque también hay como una confusión en las relaciones. Es decir, uno aparentemente tiene ese deseo de ligar o de estar con otro, de conocer a alguien que te guste. Pero es como una necesidad tuya. El otro no existe para ti. A veces nos enamoramos, pero es que usamos al otro para colmar eso. Por eso decimos que las relaciones que se van construyendo en base a algún compromiso, alguna tarea que nos une, permite a veces hacer surgir ese interés o ese deseo amoroso o ese deseo sexual, pero ya va engarzado a algo de la realidad. Donde el otro es, sí, el objeto de tu deseo, pero también es muchas otras cosas y permite no construir un ideal en el otro. Cuando construimos en el otro un ideal es un engaño, es un espejismo que luego va a desaparecer. Sin embargo, cuando el otro para nosotros también es un compañero o un amigo, hay más cosas donde cuando desaparece ese ideal de perfección con el que proyectamos al otro en el enamoramiento, queda una posible relación que también puede ser sexual o también puede ser afectiva y más interesante y prolongada. Sí, se me ocurrió también de lo de incluir proyectos con la otra persona para que también vaya surgiendo el deseo, para que esa persona también, claro, te desea porque tú eres deseante. Muchas veces también el ocuparte de tu deseo, el ocuparte de ti en el sentido no de tú como tu yo narcisista, sino tu yo social, de otras personas, hace que esa persona también te vea como un ser humano y se una a tu deseo y que también le parezcas tú deseante y te desee. Formidable, formidable, es decir, claro, el otro día me preguntaban justamente cuál es el consejo que se podría dar a una mujer para educar correctamente a sus hijos, ¿no? Me preguntaban eso que era realmente eso, que la mujer pueda enseñar a sus hijos que es un ser social, eso es la mejor educación que puede y que goza en ser, en estar en actividad, en lo social, en participar en varios proyectos. Y hay un elemento que ha introducido Andrés en su pregunta y que es importante destacar para seguir recordando, que habla de tener una relación, tener la idea de posesión, la idea de que es mi novia, mi novio, que tengo algo en el otro, que es muy normal que pensemos así, ¿no? Nos han educado en esa... Habitual. Claro, habitual, exacto, correcto. Pero lo normal es pensar que el otro está fuera de mí, que es una relación, como decimos, hay algo que nos une, pero el otro no es mío y lo va a ser nunca. Y en esa idea de poseer vienen los celos, viene la idea de pérdida. Cuando yo no puedo perder a alguien porque lo que tengo que cuidar es lo que nos lleva a estar juntos. Alguna tarea, algún interés o alguna admiración, como decía Laura, algo tengo que admirar en el otro porque si es solo la atracción que siento en un tiempo determinado se descarga el deseo cuando solo es atracción sexual. Si hay otros elementos puede durar toda la vida, pero tiene que haber otros elementos y siempre pensando que el amor es en libertad, que el deseo es en libertad, que si repito lo mismo y creo que ya he conseguido algo, desaparece eso que me unía a la otra persona, esa cosa especial que nos llevaba a estar juntos. Claro, porque solemos funcionar así, eso me funcionó, entonces ya te lo quiero aplicar todos los días porque he conseguido un super polvo ahí con mi novia haciendo no sé qué, no sé cuánto y después lo quiero repetir y no funciona, es que no se puede, funcionó ese día porque por no se sabe qué, la verdad, pero por eso, no sabíamos los elementos, no sabemos los elementos que están en juego para que pase algo bueno, del mismo modo que tampoco sabemos cuando no va, cuando suele ir, pero esa vez no fue, bueno, tenemos que tolerar que también hay eso, pero querer repetir pensando que tenemos la solución que ya hemos, y eso es válido en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en cualquier relación social, incluso en el trabajo, querer aplicar un método de venta porque me funcionó muy bien una vez y ya lo quiero aplicar en cualquier lugar, ya no va. Es como la pregunta, tú has dicho antes que podemos equivale a la pregunta cómo ser la madre casi perfecta, dame consejos para ser una buena madre o cómo ser el novio casi perfecto, si decimos que la perfección es simple, pero el consejo que podemos darle es que en primer lugar el otro no es tuyo, el hijo no es tuyo, tú cumples una función para el otro. Eso no es un consejo, un consejo, Elena. El consejo es permitir dejar al otro crecer, amar es no querer poseerte, dejar al otro crecer, dejar que el otro despliegue su relación contigo y no querer poseerlo. Tú tienes que seguir viviendo tu propia vida y tu propia vida no es el otro, tu propia vida son tus proyectos sociales. Yo tengo otro consejo, el consejo es la creatividad, poder llegar a ser creativo en su relación amorosa, no repetir lo que ya, porque después decimos no, hemos entrado en la rutina, pero ¿por qué? Porque ya hemos dejado de trabajar para crear alguna sorpresa al otro, porque no es invitarla a cenar o invitarla a lo que pensamos que a ella le gusta, ir a bailar o lo que sea, sino que es poder crear una frase nueva, no volver a casa diciendo el mismo, del mismo, uno como el otro. Digo que poder presentar una sorpresa al otro ilumina nuestras vidas. ¿Algún consejo, Laura? Sí, yo daría el consejo de que hay que aprender a separarse y para eso hay una teoría, que es la teoría de Schopenhauer, que es de los puercospines. Los puercospines cuando buscan calor pues necesitan estar juntitos, pero claro, llega a veces que se juntan tanto que se pinchan, pues se tienen que separar un poquito para tener el calor adecuado. Pues con las parejas, con los hijos igual, un poquito de calor, pero no tanto que os vaya a pinchar. Muy bien. Claro, y además esa idea de ese amor único. Tenemos que pensar que el origen y el modelo del amor es el que surge en nuestra infancia, con esa figura materna, donde se satisfacen nuestras necesidades. pero eso es un modelo primitivo, básico. Luego tenemos que crecer y crecer quiere decir que cada vez que caigo en esa ilusión del amor único, me enfermo, me empobrezco, estropeo el deseo. Porque esa idea de pareja que tenemos constituida de tener al otro tiene que ver con ese amor primigenio. Nuestra idea de construir el amor es el amor social, es decir, siempre tener a alguien a quien amar. Ya sea mi compañero de trabajo en este momento que estoy haciendo la función, mi amiga, siempre pensar que tu máquina de amar tiene que estar en funcionamiento con generosidad. Si no hay generosidad, si solo eres generoso con tu pareja, no eres generoso, estás amando a ti mismo. Pero si eres un buen amante, siempre tienes a quien amar. Por tanto, no estás en la situación de necesidad, sino tienes la fábrica del amor. Entonces, Andrés, te recomendamos que empieces a construir tu fábrica del amor, que te dejes amar por las mujeres, que te dejes desear y que empieces a entender que esas cosas que tú sientes que te pasan a ti, al otro también le pasan. Por eso la importancia de hablar y de no querer cerrar los sentidos, no impacientarse, sino que las relaciones se van construyendo a lo largo de los años y ahí es donde solemos fallar, en la impaciencia. Quiero que sea ya, quiero que seas tú, quiero que sea como yo he pensado. Nunca va a ser como lo hemos pensado. Sí, es una ilusión. Nos quedan dos minutitos. Dos minutitos, ¿qué erigimos? ¿qué erigimos? Bueno, recomendamos a todos para vivir mejor los años futuros, psicoanalizarse. No os pueden escribir, recordamos, a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com, lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com y a los números de teléfono, Elena, 91... En Madrid, 91, 55, 96, 436. Laura, del sur, al 610, 86, 53, 55. Y para nuestros queridos amigos que viven fuera de España, que nos escuchan desde otros lugares, que recuerden que atendemos online, que también pueden contar con nosotros en las consultas a través del servicio de Skype, incluso también psicoanálisis en francés. Ya sabes que en nuestro espacio de la sexualidad femenina también tenemos un espacio donde vamos a la comunidad francoparlante y que ofrecemos servicios también de asesoramiento psicoanalítico en francés porque entendemos que lo más complejo de ser humano es aprender a vivir entre otros. Pero el consejo fundamental que nos da el poeta dice vivir acompañado no es un consejo, es la única manera de vivir. Para tener una vida. Así que después los solitarios, solitarios no sabemos lo que tienen ni lo que viven porque un hombre sin otro hombre no sabemos lo que es. Seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós, adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!